¡Hola gente! ¡Nueve de aquí al canal! Nos encontramos en la cuarta zona con medallones azules, perteneciente a la zona de la biblioteca y también el gran salón en el capítulo 9. Pues aquí encontramos el aviso del mercader y el primer medallón estará en la parte de aquí arriba, en el techo. Cabe resaltar que son un total de 6 medallones en estas zonas. El segundo medallón estará en el segundo piso, estará justamente aquí en el candelabro. Y si no lo ves bien, solamente date un bar de vueltas y ahí lo estarás viendo. El tercer medallón estará en la mano derecha, en esta puerta. Esta es la zona de la armería. Aquí puedes optar por ir por el puente y descender si es que caes en la trampa, o en todo caso, limpiar la zona y luego volver. El medallón estará exactamente debajo de dicho puente. A la mano derecha. Ahora regresamos por donde hemos venido y la idea es ir a la puerta que está al frente nuestro en el mismo balcón. Esta es la zona de las armaduras, pero no te vayas a lanzar a la pelea. Únicamente ve al lado derecho y aquí entre cortinas encontrarás el cuarto medallón. Ahora regresaremos hacia el mismo lugar por donde hemos venido y nos dirigiremos al primer piso. Ingresamos por la puerta que está al costado de donde se encontraba el aviso al mercader. Doblamos a la derecha y aquí hasta el fondo, también en una ventana entre cortinas, encontraremos el quinto medallón. Y ya para finalizar, volvemos al salón principal y también vamos hacia la puerta anterior doble, la que da justamente con el patio. Pues aquí si vemos a la mano izquierda regresando, encontraremos el último medallón y así tendrás todos los del gran salón y de la biblioteca. ¡Suscríbete al canal!